Y esto no es smoothie, esto es normal, normal Y esto no es rico de codor Y esto no es smoothie, esto no es movie Esto no es movie, esto es normal, que los haters más miran mal Antes cobraba quincenas, a la noche me hice quince más Y un tigre nunca dice nada, los cueros se vienen y se van Los sueños se cumplen y se dan puestos para el dinero hasta el final ¿Y qué fue? Los kilos pasaron colado y los trozos que vino el café Cuando las vacas estaban fracas, me trataban que me la fue Y ahora me lo maman, pero dos manos, porque me vieron crecer Yo me hice ríe al hacer, hay más dinero que hacer Llego porque así me saludan todos los bichotes y los tecos Tal y me dijo que la con el Nueva es un guatemalteco Mi baby Nueva tiene un culote que me tiene culeco Y tú te la buscas y te llenan de hueco Aunque te pongas chaleco, niga ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Dice más y un tigre nunca dice nada, los cueros se vienen y se van Tiene culeco y tú te la buscas y te llenan de hueco Aunque te pongas chaleco, niga Sale bajo el piquete, bo que fue Siempre se orrea en los fecas, nunca los picié Le han venido y yo pa' que sepa que aquí no creemos el nombre Tienen que pensar Gracias por ver el video